La verdad, antes que nada, hay que agradecer a toda la producción de Canal 4, ¿no? Que está poniendo una excelente propuesta para distraer, comportar y mantener el contacto con la gente, ¿no? Este sábado tengo preparada una playlist con mucho cachengue, fuerte, reggaeton y cumbia para que toda la gente la pase bien y baile fuerte. Sí, porque antes que nada, esta fiesta divina tiene una repercusión a nivel provincial y nacional muy grande, ¿no? La verdad, tengo una expectativa muy alta, con ganas de... porque vamos a romper todo, así que nada. Súper ansioso esperando el momento. La verdad, me llamó mucho la atención sobre la gente que se prende, ¿no? Porque si viene a una fiesta que convoca gente de diferentes edades, ¿no? Que tiene un público muy amplio. Y bueno, los clientes de hoy están escuchando mucho reggaeton, mucha cumbia, lo que es el disco. Ahora que volvió a resurgir con los dos temas que sacó, están a full. Quiero invitar a toda la gente que me puede seguir por Instagram, por Gabriel Barco, de Gabriel-barco-01, que ahí estoy subiendo contenido y algunos adelantos de la gran fiesta de la Promo 20.